Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos. Estamos encantados de recibiros en el segundo Congreso Internacional de Museos y Estrategias Digitales, organizado desde REMED, la Red de Museos y Estrategias Digitales, junto a la Universitat Politécnica de València. Para esta presentación, la presentación del Congreso Híbrido, que trasladamos hoy a esta universidad, hemos invitado y tenemos a Salome Cuesta, vicerectora de Arte, Ciencia y Tecnología y Sociedad de la UPV, Pablo González Tornel, director del Museo de Bellas Artes de Valencia, Laura Silvestre, vicecadena de Cultura de la Facultad de Bellas Artes de Valencia y Concha Rodá y yo misma, Ana Martí, que somos las codirectoras del Congreso. Salome, por favor, Salome Cuesta, cuando quieras. Gracias, Ana. Bueno, en primer lugar, buenos días. Daros la bienvenida a todas y a todos al Congreso, al segundo Congreso Internacional de Museos y Estrategias Digitales para la Universitat Politécnica de Valencia, es muy importante acoger, dar cabida a estas iniciativas tan necesarias en el sector cultural de la Comunidad Valenciana. El interés que tenemos desde la universidad es doble, o quizás mejor, el interés personal que yo tengo porque se desarrollan estas actividades son dobles, puesto que, por un lado, creo que debemos contribuir al hecho de que los museos trabajen también con las nuevas tecnologías, dado que aquí, en el campus, en los tres campus que tiene la universidad, disponemos de un amplio abanico de patrimonio, de diversa naturaleza, y necesitamos que realmente se lleven a cabo este tipo de investigaciones, de reflexiones. Concreto tenemos, y quizás esto es lo que más conocéis, el campus escultórico y el fondo de arte. Estamos en una Facultad de Bellas Artes, en una politécnica, y esto parecería ser lo propio, pero también tenemos dos museos muy relevantes y reconocidos, como es el de informática y el de telecomunicaciones. A ellos se suman también las colecciones que tenemos de juguetes, de electrónica, de electrodomésticos, de mapas, que es la Fundación Jiménez Lorente, pero también de maquinaria industrial. De modo que la reflexión desde la universidad sobre el patrimonio, sobre esos artefactos culturales que ya conviven con nosotros y que, sin duda alguna, utilizamos tanto en la formación como en la investigación como en la difusión de conocimiento, es fundamental. De modo que, bueno, quiero felicitar a la organización el hecho de que podamos estar de este modo híbrido entre presencial y virtual y que se esté desarrollando esta actividad y profundizando sobre esa relación entre los museos y las tecnologías, ¿no?, para pensar cómo vamos a abordar en el futuro también todas las transformaciones culturales a las que nos vemos abocados y a las cuales tenemos que pensar y dar ciertas respuestas. Hemos empezado el acto así un poco sin protocolo, ¿no?, pero ahora que llegan autoridades quería saludar a Maite, quería saludar al director del museo, a la vicedecana, darle un poco una entidad más protocolaria, que hemos empezado un poco aquí a las bravas, ¿no?, y agradeceros a todas y a todos que dediquéis este tiempo a reflexionar en el sector de la cultura y, sobre todo, en la cuestión del patrimonio. No me quiero extender, solo quiero un poco informaros de las actividades que tenéis en el campus, tenéis una magnífica exposición sobre moda sostenible en la sala de exposiciones para repensar también todo lo que es la sostenibilidad en relación a la moda y creo que esta va a ser una jornada muy importante, la hemos apoyado con mucha ilusión y, sin duda, en nombre del rector, solo queda daros la bienvenida, que disfrutéis de las jornadas, sacar provecho, disfrutad de ellas, disfrutad del campus y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Salomé. Laura Silvestre, vicedecana de Cultura, por favor. Gracias, Ana. Bueno, buenos días a todas y a todos y bienvenidos a esta Facultad de Belles Arts de la Universidad Botis y Técnica de Valencia. Mi papel hoy aquí es daros la bienvenida en nombre del equipo de decanato, aunque debo reconocer que personalmente estoy encantada de que me haya tocado hoy a mí porque, en realidad, yo he hecho también de la investigación y de la docencia sobre museos un poco el eje en torno al cual gira mi vida como profesora investigadora en esta universidad. Entonces, estoy deseosa de presenciar, de participar del programa de todo lo que nos vais a contar. Salomé, nuestra vicerectora, lo decía muy bien, yo creo que estamos en una universidad muy preocupada por transferir a la sociedad conocimientos vinculados con la cultura, con el arte, con la tecnología. En concreto, tenemos mucha suerte, somos la única facultad, permíteme que os cuente, de Bellas Artes de España que está adscrita a una universidad politécnica. Por lo general, bueno, en estos momentos hay 14 facultades de Bellas Artes en España y todas están vinculadas a universidades más literarias o de humanidades. El hecho de que nosotros estemos en una politécnica nos confiere la ventaja de que podemos trabajar con equipos multidisciplinares e interdisciplinares, con compañeros y compañeras investigadores de otras disciplinas y nos permite aunar muy bien y ir muy bien en la dirección que pide un poco el momento actual, ¿no? De trabajar el arte y la cultura también en esa sinergia con los avances digitales y con las nuevas tecnologías. Somos muy afortunados en ese sentido. Y creo que también se hace un esfuerzo por intentar actualizar los planes de estudios de los grados y los títulos de máster que se imparten en la casa y que precisamente reflejen un poco esa realidad tecnológica actual en esta constante adaptación, bueno, al ritmo de lo que nos permite toda la burocracia y la administración, ¿no? Siempre que uno se enfrenta a modificaciones de planes de estudio. Bueno, creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante. De hecho, tenemos un grado nuevo. Bueno, nuevo. Ya ha salido la primera promoción, pero es el grado más jovencito que tenemos en la facultad. El grado en Diseño y Tecnologías Creativas, que ha tenido también muy buena acogida con unas listas de espera de alumnado envidiables. Creo que esto refleja un poco el tipo de lugar en el que nos encontramos y en el que se imparte precisamente el máster en Gestión Cultural, el máster interuniversitario entre la Universidad Politécnica y la Universidad de Valencia, que está un poco en el germen de que hoy estemos hoy aquí, ¿no? Porque gracias a profesorado como Ana o a profesionales como Concha, ¿no? Y también al mundo universitario y también al mundo de los museos, pues se ve la necesidad de formar el remez y de ahí el congreso de hoy, ¿no? Entonces, bueno, creo que inevitablemente el lugar donde se tenía que acoger esta, por fin, oportunidad presencial era esta facultad. Y estamos muy contentos y muy satisfechos y os damos la bienvenida. Yo creo que el éxito de esta segunda convocatoria, que ya podemos decir un poco como que se establece como ya un referente en el mundo de los estudios sobre museos y estrategias digitales en el ámbito de habla hispana, reside en tres cuestiones. Una, el excelente trabajo que han hecho las compañeras codirectoras y que creo que se refleja en este programa del congreso. Otro, en la buena acogida que ha tenido y daros las gracias a todos los expertos, representantes de instituciones, docentes e investigadores que habéis hecho hueco en vuestra agenda para estar hoy aquí y compartir todas esas experiencias. Y otra, creo que compartiréis conmigo la idea de la absoluta pertinencia de tratar temas como esta obligada adaptación de los museos al ámbito digital, este proceso en el que se encuentran y esta oportunidad de generar foros como este donde hablar sobre ello. Yo en clase siempre les digo a mis alumnos que a clase se viene a aprender, que aprobar es una consecuencia. Y creo que la piedra angular del aprendizaje reside en que te guste lo que estás aprendiendo y que te interese. Y creo que aquí somos muchas personas que nos gusta, tenemos la suerte de que nos gusta mucho lo que hacemos, que nos gusta mucho nuestro trabajo. Y por eso creo que es una oportunidad estupenda, una responsabilidad también de transmitir todo eso y llegar a la sociedad y devolverle parte de lo que nos da. Y por eso creo que es una oportunidad estos dos días de intercambiar y también de aprender y de divertirnos mucho haciéndolo. Así que, nada, muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Laura. Vamos a pasar a Pablo González Tornell, director del Museo de Bellas Artes de Valencia. Buenos días a todos. Bienvenidos también por mi parte a la apertura de este importantísimo Congreso. Y, en primer lugar, quería expresar la lástima que ha sentido la consellera de Cultura, Raquel Tamarit, por no poder estar hoy aquí abriendo las sesiones de este Congreso, algo que sin duda le hubiera gustado. Pero, bueno, como creo que todos sabemos, cuanto más alto es el cargo, más difícil es poder acudir a todo. Y, además, a nuestra consellera particularmente le gusta estar en todo, quiere implicarse en todas las iniciativas y tiene compromisos con una agenda verdaderamente frenética. Por lo que me pidió que estuviera hoy aquí en su lugar. Sé que no es lo mismo, no soy lo mismo que una consellera, pero, bueno, algo haremos. Antes de decir, pues, dos apuntes acerca de la importancia de este Congreso y de esta cita, sí que me gustaría, no obstante, subrayar una cosa que no tiene del todo que ver con este Congreso, pero que tiene mucho que ver con cómo se están haciendo las cosas en la cultura y cómo se están haciendo las cosas bien en la cultura. En la mesa en la que me encuentro y en la que estoy orgulloso de participar, me acompañan dos organizadoras de un Congreso, una vicerectora de Cultura, una vicedecana de Cultura y entre el público está la concejala de Acción Cultural del Ayuntamiento de Valencia. Yo, además, aquí soy un accidente. Debería haber una consellera de Cultura y Educación en esta mesa. Seis mujeres que representan la más alta acción cultural que hay en este país. Creo que hay algo que se está haciendo bien. Somos un sector del que me siento particularmente orgulloso y agradezco a estas cinco mujeres de nivel estratosférico que me acompañan que me permitan compartir la gloria durante unos minutos con ellas. Dicho esto, y que creo que realmente es importante y era importante subrayar, muchísimas gracias a todas, me parece de particular relevancia tanto la red como estos congresos. ¿Y por qué? Creo que todos nos hemos visto abocados a enfrentarnos de manera casi melodramática con la realidad de la digitalización urgente generada por situaciones muy problemáticas como ha sido el estallido de una pandemia y esa aparente crisis en la que vivimos, aunque no recordemos desde 2008, pero de manera más grave desde 2020. Y que nos ha obligado a repensar muchas de las maneras de estar en el mundo y de estar con el mundo, también en el ámbito de la cultura. En 2020 creo que todos intentamos adaptarnos a la realidad que nos tocaba vivir y que la verdad puso a prueba la capacidad, esa capacidad de adaptación del género humano a una situación cambiante. Aprendimos a que éramos capaces de sobrevivir sustituyendo determinadas interacciones personales y relaciones personales también con los objetos y con la cultura con medios que nos permitieran no perder esa conexión. No obstante, esa adaptación a una situación nueva se hizo de manera urgente y rápida. Por lo tanto, creo que es muy importante que existan redes como Remed y congresos como CIMED que de una manera sosegada pongan a los profesionales que se dedican a la cultura y a la digitalización de esa cultura o a la conversión de esa cultura en una vertiente también digital, para modular esa manera apresurada que tuvimos todos de volcarnos en el mundo virtual y establecer claramente estrategias, estrategias razonadas que nos permitan a todos distinguir entre la presencialidad y la virtualidad, entre la digitalización y la necesidad de la materia que digitalizar y a distinguir también entre los formatos nacidos para ser presenciales y los formatos nacidos para ser digitales. Porque en el fondo de nuestro ser, yo creo que todas y todos estamos convencidos de que no somos capaces de renunciar a tocarnos. No lo somos. Igual que no somos capaces de renunciar a ponernos delante de un cuadro y que nos desate un suspiro que jamás podrá desatarnos a través de una pantalla. No obstante, la propia Agenda 2030 y las directrices que emanan desde el Ministerio de Cultura con programas como el de museos más sociales nos marcan que una de las prioridades de los museos debe ser la democratización y la accesibilidad universal. Y para eso debemos volcar recursos económicos y humanos en crear un caudal digital vinculado a nuestro caudal físico que sea susceptible de educar, de sorprender y de hacer mejores personas a aquellos y aquellas que no tienen acceso directo a la cultura. Es por lo tanto que me honra mucho participar en esta apertura de Congreso que considero fundamental e importantísimo para lo que va a suceder en las instituciones culturales durante los años venideros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ahora brevemente Concha Roda y yo vamos a explicaros el Congreso, a introducirlo y daremos paso a la conferencia. Concha, por favor. Concha Roda. Muy buenos días, muy buen día. Bueno, es un placer inmenso volver a encontrarnos hoy aquí en Valencia con muchos presencialmente y un saludo a los que nos estáis siguiendo online. La verdad es que cuando terminaron los dos días online la semana pasada, Ana Martí y a mí nos dio como un subidón por la increíble respuesta participativa de todos los que asististeis por la calidad de las ponencias y de las experiencias presentadas. Y desde aquí queremos enviar un inmenso agradecimiento. Hoy reanudamos el Congreso en formato híbrido, online y presencial. Un Congreso híbrido como cada vez más son híbridos los museos, con un despliegue digital cada vez mayor, sin olvidar el valor de la presencialidad, como muy bien apuntaba aquí Pablo. Vimos que la semana pasada que sí se avanza desde los museos en experimentación, en mediación digital, en explorar vías para conectar mejor las colecciones y el conocimiento con los visitantes y los usuarios. En un círculo virtuoso, podríamos decir, de un trabajo cada vez más colaborativo y en red. Y Remed, Cimet, pues de red a congreso y es donde se encuentran museos y digital. Creemos que encuentros como este realmente nos fortalecen y ayudan a establecer conexiones. Porque no se trata solo de llorar juntos por la escasez de recursos humanos, tecnológicos, económicos, al final casi todos son recursos económicos, sino de expandir la mirada, abrir la mente, captar nuevas oportunidades y ver cómo mejor podemos afrontarlos para desde los museos tener un impacto positivo en nuestras comunidades y en el mundo. Para ser un museo plataforma, un museo que sea un nodo de conexión, un museo más nodal que radial y para eso la tecnología digital es una aliada para conseguirlo. La sociedad es digital, los museos también lo han de ser y han de ir a encontrar a sus audiencias allí donde estén. Han de abrirse a nuevas formas de explorar, de mostrar las colecciones, incorporar nuevas narrativas, nuevos relatos. Y la accesibilidad de la que hablábamos el jueves pasado tiene que ser universal, es decir, extenderse también a todas las dimensiones, arquitectónica, sensorial, cognitiva, experiencial y digital también. Y los museos no son neutrales, no pueden ser neutrales. Han de estar también abiertos a temáticas de preocupación social como las desigualdades, la justicia social, la violencia de género, el racismo, etcétera, etcétera. Y en estos momentos de conflicto bélico también me gustaría resaltar la labor que se hace desde la red internacional de museos por la paz. Quizás no es aún muy conocida, aunque hace años que funcionan, pero va teniendo una presencia digital cada vez mayor y os invito a conocerla. Y siendo conscientes, claro, de que estamos en un entorno complejo, cambiante, digitalmente acelerado y eso pone nuestra capacidad adaptativa al límite. Juntos lo afrontaremos mejor. Por tanto, creo que bienvenidos sean los congresos como este que nos ayudan a ofrecer espacios de intercambio y de alianzas. Y bueno, termino reiterando mi agradecimiento a REMED, a la Universidad Politécnica de Valencia, por haber confiado en mí para la codirección de este congreso junto a Ana Martí. Ha sido un honor. Y bueno, gracias también al Museo Etnológico que nos va a acoger esta noche y a todo el inmenso equipo de trabajo que hay detrás y que han puesto todo su entusiasmo, su energía, su esfuerzo y su saber hacer para que este congreso fuera una realidad. Muchas gracias. Que tengamos un congreso fructífero. Muchas gracias, Concha. La verdad que es un placer co-dirigir este congreso contigo. Te llamamos y enseguida aceptaste, pero también es un reto y has estado desde el principio en el proyecto de REMED, con lo cual no podemos estar más agradecidos. Gracias. Agradecidas y agradecidos también por la participación de los ponentes de esta mesa. Un placer y un honor tener a Salome Cuesta, a Laura Silvestre, a Pablo González aquí con nosotras. Y bueno, inaugurar el congreso hoy, por fin presencial, por fin todas y todos aquí, después de tantas horas de pantalla. Simplemente agradecer además, como decía Concha, a todo el equipo de trabajo que hay detrás de la coordinación de REMED, 13 personas que trabajamos semana a semana también con encuentros virtuales desde hace más de dos años y que durante el último año estamos trabajando desde septiembre de 2021 en este congreso, preparándolo con muchísimo cariño. Entonces, bueno, hoy es el día de puesta de gala presencial, digamos, y estamos encantadas de teneros aquí. Gracias sobre todo a mi compañero Adolfo Muñoz, que aunque no lo veis está ahí detrás. Él es el director técnico de este congreso y es el codirector de REMED, que emprendimos juntos desde el Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte de esta facultad, junto con el Máster en Gestión Cultural, que comentaba antes también Laura y Salome. Pues tenemos un equipo de trabajo importante que nos hemos dedicado en los últimos años a establecer, a crear esta red a la que pertenecéis la mayoría de los que estáis hoy aquí. Y que es un placer que este momento pueda ser un punto de encuentro. Como decíamos también, aparte del equipo de coordinación de REMED, el comité científico de este congreso que ha venido presencialmente, que nos podremos juntar por primera vez hoy aquí, la mayoría de los miembros, el comité organizador y, por supuesto, todas las empresas que apoyan este congreso, los patrocinadores, las empresas patrocinadoras del congreso y otros patrocinadores, en especial la mención a Museum Made, que el año pasado ya fue nuestro patrocinador principal y este año, repiten, con lo cual estamos súper orgullosos de estar con ellos. Una empresa dedicada a las audioguías, pero a innovación tecnológica y que están abiertos a cualquier experimentación, incluso con la universidad. También Visit Valencia, Backarts, Coeli, Inwo, Lean 3S, Fiji, Psicomor, una empresa también de audioguías. El apoyo institucional desde la universidad, que hemos tenido el vicerrectorado de Cultura, del decanato de la Facultad, el Instituto de Diseño y Fabricación, donde investigamos a Adolfo y yo, y las empresas que también colaboran, como son la Tempesta, Adocultura y CETCOM. Todas ellas implicadas en este proyecto, hoy a última hora de la tarde, haremos el espacio de Montpresas y haremos una visita por todos los stands que tenéis en la parte de la derecha, al salir del auditorio, donde tienen una demostración todas ellas y lo que hacemos desde Remed es esto, unir investigación de universidad, profesionales del entorno de los museos y empresas que están trabajando en ello. Estas tres patas son las tres patas que están hoy aquí en este Congreso, que nos juntamos y de aquí esperamos que salgan muchos proyectos y, por lo tanto, es un momento de orgullo y de interés. También agradecer a los colaboradores como ICOM, ICOM España y ICOM México, las distintas instituciones que han apoyado este proyecto, Ibermuseos, fundamental en el desarrollo de este proyecto, y las asociaciones de museólogos de Cataluña, Andalucía, que también han apoyado este proyecto desde el principio. Un proyecto, como decimos, muy amplio, donde colabora mucha gente, que esperamos que se consolide, de hecho ya se está consolidando como un referente. Hoy se presentarán aquí, entre hoy y mañana, 15 experiencias, 15 comunicaciones de investigación, la semana pasada tuvimos 15 y 15 más 60 en total, de todo, museos que están avanzando en cuanto al uso de la tecnología digital en la realidad, están haciendo cosas muy interesantes, con presupuestos muchas veces modestos, con ideas muy originales, y museos de todos los tamaños, museos pequeños, museos grandes, museos medianos, profesionales de distintos ámbitos de la parte del museo, que se juntan aquí en esta red, y que hoy, por lo tanto, damos esta bienvenida. No me quiero alargar más, damos paso al Congreso. Antes, deciros también que, posteriormente, ahora vamos a pasar a la conferencia de Sara Kenderding, como la conferencia principal de la jornada de hoy. Luego tenemos un coloquio con Ana Carreras y José Ramón Alcalá. Haremos un descansito para el café, que estáis todas y todos invitados, estará en la sala azul, al salir aquí a la izquierda, y haremos una pausa para comida y conferencia esta tarde de Loisa Pérez. Por favor, estáis todas y todos aquí invitados. Es un placer teneros y damos inaugurado el Congreso. Gracias. 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 Gracias.